¿Qué es el trabajo que nosotros hacemos? 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 Y ahora estamos haciendo, que tampoco lo tengo puesto aquí, estamos haciendo muchas cosas de la realidad aumentada. Porque como tenemos un córner en C++ que funciona muy bien, pues funcionan todos los cacharros que puedan compilar C++, como he dicho antes, el de yo las gafas. Entonces, lo que nos hemos encontrado es que además de un globo TNT, tenemos un entorno de desarrollo para aplicaciones de realidad aumentada. Y no sé por qué, también la realidad aumentada fue como la referencia de Google, se olvidó todo el mundo de ella y ahora se acordó todo el mundo de ella otra vez. Y todas las librerías de open source que había desaparecieron. Entonces, ahora no hay librerías de open source para hacer cosas en realidad aumentadas. Pues con lo nuestro se va a poder hacer. Yo creo que a final de año tendremos cosas. A ver si esto se está, ¿me la quiere enseñar? Bueno, tenemos, estos son los mapas normales que salen, esta es la aplicación de IOS. Si alguien quiere jugar con ella, está en la tienda de Apple, te buscan los tripobiles y está la aplicación. Y entonces, todo lo mismo que sale en esa aplicación, te puedes encontrar el código fuente que lo produce. Es la mejor forma de aprender a trabajar con ella. La aplicación, bueno, la... No te gusta la ni yo, sí. Esta es la aplicación en Android, también la puedes bajar de Google Play y ya está. Pues ahí, podéis ver, por ejemplo, estas cosas. Lo que sé, soy un poco chico. Pero esa ahí, esta misma es, esa que está ahí. Esto, bueno. ¿Alguna vez ha ido alguna vez a una charla a ese estante de Víctor Olalla, siempre saca el Valle del Jerte? Pues yo también. ¿Vale? Ese Valle del Jerte de 3D ahí, es exactamente el mismo modelo de terreno que utiliza Víctor Olalla en las charlas de Google Play. Entonces, como somos colegas, pues yo hicimos lo mismo, pusimos el Valle del Jerte en la demo. Bueno, esa es la vista de globo, esa es una vista de escenario y la otra es una vista plana. La vista plana la hicimos en algún momento, pues decíamos, bueno, pues que... Es que la gente se asustaba con el 3D. Lea no dimos cuenta que la gente no se asustaba con el 3D. Se asustaba con las aplicaciones nativas. No me preguntéis por qué. Ah, sí. Qué suerte. Bueno, este... Que podemos mostrar cualquier tipo de datos. Bueno, eso no lo decimos. Un poco habrá alguno que no. Bueno, intentamos mostrar todo lo que tenemos y, bueno, por ejemplo, casos. Aquellos son isosuperficies. Es un tornado, ¿vale? No son isosuperficies de presión. Realmente, no sé si significa algo, pero queda muy bonito. Esto es un avión volando con una ciudad sacada por encima. El avión, la librería te permite que las cosas se mueven en la pantalla porque puedes... Tenemos hechas una serie de... Hay una serie de clases ahí preparadas para que puedas hacer cosas como esa. Y entonces, bueno, pones un avión que vuela y la ciudad detrás. Estos son datos que se van... Al tener 3D, pues puedes hacer otro tipo de psicología. Por ejemplo, esa es un clásico de las barras que suben, que se mueven y bajan. Todas las cosas que sale en el de Garfine, pues se pones en 3D. Estos son... Tener una librería renderizado vectorial. Coger los que oyeis son y tal, y los renderizamos al bueno. Y bueno, pues puedo pintar vectoriales también. Aparte, también puedo pintar vectoriales, vectoriales, vectoriales. Pintando puntos, que es lo que voy a enseñar después. Y este es el mismo. Este es el avióncito que... Si el 3G medio anda, luego lo enseño volando. Esta es una de las cosas que tiene. Pues puede funcionar offline, online. Es de las cosas que hace la librería mejor, ¿no? Tú coges y el desarrollador decide cómo hace la librería. Eso también, desde el momento que empezamos, lo vimos claro, ¿no? Porque en los móviles la cantidad de aplicaciones son muy variabilitas. Hay gente que necesita tener datos actualizados todo el rato. Cada segundo tienen que estar cambiando de las cosas. Y hay gente que su mapa no cambia en décadas. Y bueno, el terreno tampoco se mueve. Bueno, a veces sí. Ya hemos encontrado un caso de uso de unos que hacían LIDAR antes de un terremoto y después. Entonces se le ha movido el terreno. No, pues es un caso de uso también. Pero el caso es que como es muy valer pinto, pues puede haber gente que quiere aplicaciones completamente offline, donde no llega internet, en el móvil. O completamente online, que la han querido en todo el sitio y todo se está moviendo. Bueno, pues todo eso, todo el caché en todas las plataformas se gestiona por la librería. Una de las cosas que trabaja para todas las plataformas es que para el desarrollador hay cosas que son muy cómodas, ¿no? Porque se olvida de tener que pelearse con el caché en Android y con Nios. Tú te peleas nada más que con la API. Entonces tú con la API, tú dices, este juego de datos quiero que sea valido durante un mes y que se guarde en el teléfono. O este juego de datos que tienes que coger del teléfono, de un SQLite. Además, la base de datos va en Nios y en Android, digamos, SQLite en Toloro. Bueno, puedes mover la cámara, puedes hacer animaciones de modelos y tal. Y luego, bueno, hay ciertas utilidades. Por ejemplo, la amplia y el task. Es una tarea que se va todo el tiempo periódicamente. Se va ejecutándose y sirve, por ejemplo, para hacer animaciones. Cada la pones el tiempo que quieras y quieres cada segundo te fundirás toda la batería del móvil, pero se moverá muy bien. O para el tiempo que te dé la gana, eso vale para hacer las cosas. Luego tenemos para renderizar en 2D una API y tenemos también el HUD. El HUD es como lo de los aviones, lo que pone pintas, objetos fijos en la pantalla. Eso nos vale, por ejemplo, para hacer todos los temas de área aumentada. Puedes poner cualquier cosa y da igual donde te muevas. Hay un caso de uso muy chulo, una gente que lo está usando en gafas de esta. No las juegas, otras que hay, está utilizando en una sexo, ya está utilizando otras muy chulas. Y lo utilizan en los aviones, en los aviones, no los comerciales, sino en la aviación extra privada. Y te pinta la pista, te va pintando la zona de inclusión, te pinta los aviones que se va moviendo. Te va saliendo todo de la pantalla y se va moviendo. Entonces el entorno 3D es el nuestro justo por eso, porque se puede compilar y funciona en cualquier lado. Bueno, sumas pantallazos, es un poco lo mismo que nos están enseñando antes, modelos 3D. Esto es lo que voy a enseñar luego, son las 9 puntos de LIDA. Bueno, nada que no haya dicho ya que hay vectoriales, aquí hay, digamos, que aquí hay todo. Bueno, voy a contar un poco lo que es la librería de LIDA. Este es un caso de uso, nosotros hemos pintado LIDA, también es un clásico. Hace un montón de años tuvimos un proyecto y nos tuvimos que comprar un escáner láser, que le tenemos en la oficina cogiendo polvo, pero aprendimos mucho de él, porque teníamos de pronto set de información de varios gigas de puntos. Hacías un barridor de escáner láser y a la mínima resolución tenías que pintar 500 megas de puntos. Entonces aprendimos mucho en aquel momento y lo hacíamos en DEST. Avanzó el tiempo, íbamos por nuestra librería y ya hicimos alguna cosita de ordenar nubes de puntos e intentar verla con poco ancho de banda y con pocos recursos. Al final es el escenario que tienes en los móviles, que el ancho de banda es el que te da tu red, o el que tiene una wifi. Hoy va a ser un caso perfecto, porque va como el culo de internet, o sea que me puede ir, digo el mío, vamos a ver a esto, de aquí no sé, de aquí ni me salía. Entonces, pero van llegando, van llegando los puntitos. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar una nube de 1.300 millones de puntos? O más, porque las hay más grandes. Pues seguimos las estrategias típicas que ha utilizado el mundo, por ejemplo, cuando empezaron a querer ver vídeo, pues se hizo un streaming de vídeo, pues nosotros hemos hecho un streaming de puntos, de nube de puntos. Hacemos streaming, pero no sé si es exactamente un streaming. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer para visualizar nubes de puntos? Bueno, esto está casi listo. Todavía no hemos encontrado a nadie que lo acabe de comprar y acabe de dejarlo bien. Tenemos una demo muy bonita, pero faltarían cosas por hacer. Realmente, se puede sacar más, se puede todavía optimizar más, y se puede todavía hacer mejor. Pero realmente no hemos encontrado todavía tantísimos casos de uso de gente que quiera ver las nubes de punto de lía. La gente coge, se toma muchísimos puntos de lía, se van a hacer con los coches, con los aviones, con tal, tienen las nubes de puntos inmensas, y todavía no sé para qué las usa la gente. No sé para qué se usa. Pero desde luego no se visualiza. La gente no está visualizando nubes de puntos. Me imagino que porque es incómodo, porque son muy grandes, pero no hay muchas aplicaciones de visualización de nubes. Bueno, ¿qué hemos hecho para ello? ¿Para qué hemos tenido que hacer para poder hacer esto? Pues hemos tenido que, primero, coger la nube en bruto, que la cogemos en cualquiera de los formatos que hay. No me acuerdo qué formato que cogimos. Utilizamos las librerías estas... No me acuerdo cómo se llaman estas. No me acuerdo si son las librerías, pero son estas librerías de Sosca y Lira, que no me acuerdo la misma. Las dos. Eh, no sabes, el martinísimo. Martinísimo. Sí. Con ella utilizamos para leer las nubes, para importarlas. Luego las preprocesamos, y tenemos que preprocesarlas con LOD, con Revelo Detail. Revelo Detail es una técnica que se utiliza mucho en los videojuegos, y en el 3D, que es para enseñar sólo lo que estás viendo. Si tenemos una nube de mil millones de puntos, pero solo queremos ver la parte que está aquí, pues tenemos que mostrar nada más que la parte que está aquí. El resto de los puntos no los tenemos que enseñar. Es la única forma de verlo todo. Y luego, pues, nos hemos tenido que buscar la vida para hacer un servidor que nos mande los puntos y mostrarlos en todas las plataformas, porque yo os voy a enseñar una versión web, pero también funciona en Android y también funciona en iOS. Bueno, pero eso ya lo teníamos dado, porque lo teníamos hecha ya en nuestra librería, pues lo único que tengo que hacer es pintar los puntos encima, cambiando algunas cositas, pero bueno. Esta es la parte que la charla no la tendría que dar yo, que esto no la tendría que dar Diego, porque yo de esto voy justito. Tengo idea justita. Entonces, no os puedo contar demasiado de aquí, lo que sí os puedo contar es que hacemos las cosas típicas para ordenar la nube de punto, pero no le importamos, y la ordenamos, se meten en un pack trick, que bueno, cuando es en 3D se llama un trick, y utilizamos la base de datos, esta Berkeley de B, que es una base de datos que es perfecta para esto, porque va en bebida, porque es muy rápida, y porque nos permite ordenar nuestra nube de puntos, digamos, de una manera sencilla. Entonces importamos, lo metemos en Berkeley de B, ahí la preprocesamos, y al final nos queda una pirámide, o sea, igual que las fotos, las ortofotos, al final es también una pirámide de raster, vamos mostrando las fotos con más resolución abajo, los tiles más pequeños, y la de menor resolución arriba, pues esto es algo parecido. Y todo eso lo hacemos dentro de la base de datos esta, de Berkeley de B, y se van haciendo todas estas cosas, que yo no sé que son la mayoría, pero bueno, el caso es que al final, el resultado después de importarlo, en el Berkeley de B, es que tenemos una nube de puntos ordenada, ordenada y preparada, para poder enviarla por streaming. Estos son algunos datos estadísticos de la nube de puntos que voy a enseñar, ahí es una nube de 2.8 billion, esto porque era buena charla en Estados Unidos, pero bueno, son 2.770 millones de puntos, y el preproceso fueron 19 horas, pero el proceso fueron 19 horas, porque lo hicimos en un portátil viejo, que tenemos allí tirado, con un disco duro externo, porque realmente donde el cuello botella queda la lectura de disco, pues estamos seguros que esto lo haces en un SSD, con una máquina decente, y algo por los 19 horas son una. Vale, o sea, pues yo digo que está probado en malas condiciones, salían 90.000 nodos, 19 de profundidad de nivel, y bueno, y esa media de puntos por nodo. Vale, esto era muy importante, porque una de las limitaciones que tiene la librería, que todavía estamos buscando la vida, para ver cómo arreglarlo, es que cuando arrancas la primera vez, te genera unos metadatos, que el cliente lee, y ya sabe cómo es la nube de puntos. Entonces, enviar esos metadatos, y la nube es muy grande, era un poco grande, a lo mejor tienes que mandar un Mega en JSON, y te ha dado un poquito en crearlo. Entonces, esa es hasta ahora la limitación que tenemos más grande. Pero vamos, en principio, podrías mostrar la nube de puntos del tamaño que quisieras, solo cuestión de preprocesar. Estas son también las cosas que quedan, cada nivel del KDT es un nivel en el log, yo pues lo pongo aquí, y bueno, queda la nube ordenada, de manera que podemos mandarla por este. Esto es como es el proceso, lo que se hace, lo que os he dicho, se bajan los metadatos de la nube de puntos, lo primero, lo primero cuando se conecta a la nube de puntos, te bajan los metadatos, y los metadatos estos, describen el tamaño de la nube, y describen al cliente el post-trip, de forma que... Bien, ya acabo. 5 minutos. Sí. Vale. Pues esto es magia, y... Es verdad, como... Pues sí. Y... Lo que sale al final es que tenemos una nube de puntos, y la gracia es que esa nube de 2.000 millones me he ido, he hecho zoom, estoy muy lejos, y son... ¿Cuántos se cuesta contar los puntos? Son 17 puntos. Pero... No 17 puntos cualquiera, porque si tú coges 2.000 millones de puntos, y coges 17, no te van a salir con la forma de la nube. Esa es la magia del quad-trip, de ordenador, y de todo esto que ponía. Entonces, la cosa es que da igual el nivel, el nivel en el que estamos, que siempre tenemos la forma de la nube. ¿Vale? Y como mandamos muy poquitos puntos, pues lo podemos mandar por streaming a una web, o lo podemos ver en los móviles, también en nuestros clientes de antiguos móviles, o en los móviles, ¿no? Entonces, si uno vamos acercando, pues van apareciendo puntos, ¿vale? Entonces, pues aquí ya aparecen un montón de puntos más, pero aparecen los que puede enseñar un navegador, no aparecen los 2.000 millones. Y si me voy acercando más, bueno, como siempre, es 3D, y bueno, pues el rendimiento es el que tiene nuestra librería, que es bastante bueno. Y según nos acercamos, pues se van bajando los tiles, y también se van bajando los puntos. Si entres que quieren, pues veréis cómo los puntos van viniendo. ¿Vale? Va a venir. Es ese el stream. Entonces, al final, lo que te resulta es que al final te encuentras la máxima resolución de la nube, es lo que te encuentras al final. Y pues eso, y un montón. Al final, la nube está ahí un poquito fea, pero si la nube tiene muchísima más resolución, pues muchos más puntos. Y vale igual para un sitio grande, para un sitio chico, y está sacando puntos en 3D. En el caso que al final ha logrado mostrar por el stream 2.000 millones de puntos en 3D. Bueno, esta es la librería, tiene un servidorcito, tiene todas las partes que tiene, son su servidor, tiene un importador, tiene un servidor, y tiene el cliente, pero el cliente es el mismo que tenemos ahí, que lo tengo que ver. Y a ver, si va a internet, voy a enseñar otra cosilla. Pero esto le enseño por si funciona. Pues el avión volando. Pero bueno, mientras si queréis, si alguien me quiere preguntar algo, ya no voy a contar más cosas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todo el mundo tiene el problema de la fe? Yo vengo de Agresta, nosotros somos una empresa donde nos dedicamos a la gestión forestal y usamos los datos LIDAR para inventario forestal. Exactamente. Y entonces, pues, te quería preguntar qué fuentes de datos LIDAR usáis, si son libres y qué densidad de puntos tienen. Bueno, ese concreto que mostramos, en Estados Unidos hay muchos. En general, este dato LIDAR está liberado muchísimo, muchísimo. Entonces, no me acuerdo ni dónde lo hacían. Pues, creo que es del gobierno de Virginia y eran dos millones de puntos. Como realmente no hemos hecho ningún trabajo en concreto como estoy que ir a buscar los puntos de un sitio, nos cogimos una nube que fuera muy grande y la enseñamos. Y hasta no tenemos la fuente de datos no es nuestra especialidad precisamente. Normalmente, nosotros no decamos a la visualización y a esto, pero, realmente, en LIDAR cada vez hay más datos que por ejemplo. Mucho, 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 mucho. Como sabrán, porque todos los gobiernos están cogiendo datos LIDAR todo el tiempo. Yo todavía no tengo muy claro para qué los usan. De hecho, los inventarios es una de las cosas más, como que tienen mejor uso. Si te contestaba o... Sí, sí, O sea, yo por ejemplo aquí de España pues sí sé cuál es la fuente de datos, la forma de descargarla. Gracias.